Hola amigos de youtube, hoy les mostrare como sacar nuestra música de nuestro ipod sin necesidad de usar el programa en windows 7 lo primero que haremos es conectar nuestro ipod a nuestra computadora luego conectamos nuestro ipod, esperamos que la computadora lo reconozca, luego que la computadora lo reconoce entramos a nuestro ipod y vemos que no muestra ninguna carpeta donde el guarda la información, eso simplemente es una información donde tenemos, donde le he puesto información para que nos muestre la carpeta de donde esta la música vamos a ir a panel de control apariencia y personalización, vamos a ir luego donde dice opciones de folder, de carpeta, luego iremos donde dice vista y donde dice esta parte vamos a mostrar los archivos ocultos o carpetas, le daremos mostrar archivos ocultos y carpetas, luego le damos a aplicar y vamos a donde esta nuestro ipod y veremos que aparece una nueva carpeta una nueva carpeta que se llama ipod control, si lo desactivo vemos que desaparece esa carpeta, pero si lo activo vemos que aparece esa carpeta, en esa carpeta le daremos a música y en cada folder de eso aparece música y si le doy veremos que sonará una música y si le doy veremos que sonará una música aquí aparece el nombre es cuanto amigo de youtube, espero que este video le haya ayudado, suscribanse, dejen comentarios, dudas o quejas, estaré para responder hasta la próxima y 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